Todavía estoy en Chifú. En el menú de muchos restaurantes de este lugar figuran los platos originarios de la mansión de Confucio. Si viene usted de viaje a este lugar, sería fácil encontrar lugar para probar los platos deliciosos de la mansión de Confucio. Hoy voy a presentarles un plato ligero con nombre particular que tiene un significado muy bueno. Hoy hacemos un plato fácil pero famoso porque un emperador de la dinastía Qing lo probó y le gustó mucho y dio un nombre muy particular a este plato. Para esta receta vamos a utilizar unos 200 gramos de prote de frijol verde, 80 gramos más o menos de camarón seco remojado con anticipación, cierto tiempo, media hora, y un trozo de jengibre. Estos son lo necesario para esta receta, camarón seco con brotes de frijol verde. primeros, ahora vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Quitamos las raíces de los protes. El emperador mencionado se llama Chen Dong, es el cuarto emperador de la dinastía Qing. Durante su reinado de 60 años del siglo XVIII, vino ocho veces a Shifu para rendir culto a Confucio. Una vez, cuando estuvo un viaje en Shifu, ya estaba harto de los platos de carne y quería comer platos de jengibre. El cocinero de la mansión de Confucio le preparó este plato, lo probó y le gustó mucho. Y hubo un nombre muy particular que se llama canchus de oro y barras de plata, porque el cabrón seco tiene un color de oro y una forma de cancho. Por eso le dio este nombre particular. Muy interesante, ¿no? La importancia de Confucio ha hecho que emperadores de diferentes dinastías hayan reconocido su sabiduría. Por eso no es de extrañar que la familia de Confucio ha acosado de una gran posición dentro de la sociedad china, incluso más que la familia imperial. 11 emperadores han viajado a Shifu a rendir culto a Confucio. Entre ellos, Xenu lo hizo ocho veces durante su reinado. Estas visitas eran para mostrarle su respeto, honrarlo y ofrecerle sacrificios. La familia de Confucio correspondía preparando platos especiales. Algunos platos que se servían en estas visitas oficiales eran de gran refinamiento, con ingredientes delicadamente seleccionados y preparación especial. Entre ellos encontramos camarón seco con brodo de frijol verde. Los platos de la mansión de Confucio tienen diferentes paletas. Algunas veces eran preparados para el emperador y sus familiares, otras para la nobreza. Además, hay platos especiales para las festividades tradicionales de cumpleaños. Y si vienes que visita a Shifu, podrás probar los platos originarios de la familia de Confucio. Y ahora vamos a trabajar un poco con el jengibre. Picamos finamente el jengibre. Primero, en rotajas finas. Y está listo el preparativo. Hola, amigos. Estoy en un hotel de Shifu. Hoy día estoy en Shifu. Continuamos con los platos deliciosos de la mansión de Confucio. Estoy a la puerta de un restaurante. Bienvenidos a Shifu. Ahora empezamos la preparación de este plato. Esta vez vamos a utilizar un horno eléctrico. Primero vamos a sofrir un poco el jengibre. Ponemos unas cucharadas de aceite. Removemos un poco para mojar el fondo de la sartén con aceite. El aceite ya está dispuesto. Ahora vamos a poner el jengibre a sofrir un poco. Este plato es muy fácil y rápido de empatar. Ya exhala el aroma. Ahora vamos a poner los brotes de frijol verde. Basta con recorrer un poco. Basta con recorrer un poco. Vamos a agregar el tamborón seco y remojado. Ahora ponemos los contingentes. Ponemos una pizca de sal y una pizca de sazonador chico. Luego ponemos un poco de aceite. de frijol. Y en el coche. Y en el coche. Por último rociamos un poco de aceite de frijol. Calca la chica. Basta con recorrer un poco. Y está listo este plato. Un placer haberles hecho este plato delicioso, fácil y famoso. Camarón seco con brotes de frijol verde. Vale la pena practicarla en su casa. Quitar las raíces. Picar finamente el jengibre. Poner unas cucharadas de aceite a calentar. Sofrir el jengibre hasta que sale el agua. Agregar el frijol verde. Y el cabrón seco. Reporber un poco. Contimentar con sal. Sosmar chino. Vino de cocina. Un poco de aceite. Sofrir la cataracha. Reporber un poco. Y servir. ¡Fan a la chica! Hola amigos, soy en un hotel de Chivo. ¡Fan a la chica! Continuamos con los platos deliciosos de la la mansión de Confucia. Estoy a la puerta de un restaurante. Bienvenidos a a Chico. Los pasteles de la mansión de Confucio también son muy ricos. Hoy Maestro Kou va a hacerles un pastel. Pastel con forma de la flor de loto. Vamos a ver. Vamos a preparar los famosos pasteles con forma de flor de loto. Es un pastel que además que es sabroso, es muy entretenido prepararlo en familia. Para esto es necesario preparar dos tipos de masas. En una parte de la mesa colocamos 400 gramos de harina y añadimos 200 mililitros de acero. Y en la segunda parte colocamos 500 gramos de harina y solo 75 mililitros de acero. Comenzamos a hacer la primera masa. A la segunda masa le agregamos 300 mililitros de agua para luego mezclar bien y amasar. Una vez estén listas prepararemos el riñón. Con pasta de curia azucarada y un poco de harina formamos una masa alargada y luego cortaremos en trozos. Volvemos a la segunda masa que tiene el aceite y el agua, a la cual también le daremos una forma alargada. La cortamos y hacemos pequeñas puritas que luego ablastaremos. Dentro de esta masa pondremos pequeños trozos de la primera masa que solo tiene aceite en sus ingredientes. Con la ayuda de un rotil pequeño ablastamos ambas masas unidas. Luego las enrollamos. Después las amasamos dándoles una forma alargada. Pimiendo tres de estas las cortamos en pequeños pedacitos. Tomando dos trozos los unimos, ablastamos y al descolgamos un poco de pasta de curia azucarada como relleno y finalmente cerramos. Como decoración vamos a hacer con un cuchillo algunos cortes en uno de los lados del pará. Los cortes deben hacerse hasta que se vea la pasta de curia azucarada. Ahora es el momento de la cocción. En una sartén con aceite no muy caliente y a fuego lento colocamos estos pasteles. A medida que se cocinan comenzarán a abrirse dándoles la forma de flor de loto. Este pastel tan tradicional necesita de gran habilidad del cocción ya que el secreto está en la masa y en su preparación. La flor de loto es una de las preferidas en China y simboliza la pureza y la elegancia. En la próxima edición se va a presentarles el plato queso de soya con tocino entre grado.